Si señor, esta noche, para saludar a toda la banda que hoy nos esta acompañando La banda que hoy esta presente, bienvenidos enhorabuena Vamos a presentar lo nuevo de lo nuevo Lo nuevo de lo nuevo, nada más o menos para saludar a toda la banda bailadora, chambeadora Que nos esta acompañando en el número del tema, algo de Juanito Lai Buen sonidero en el paraíso Desde lo nuevo, venga Que salga con sabor Este noche Asbury Pardo Yelsey Bienvenidos hoy Juanito Lai Fue la cámara chambera Lo dijo el Tony Lo dijo el Tony Lo dijo el Tony La cámara chambera Qué bonito sabor Qué bonita rola Toda la bandera chambeadora bailadora Como me gusta el número, como me gusta el tema Venga, ese Tino Ávila Y el grupo Los Pipopes Chambazo bien perrón Chambazo Otro más Chambazo Otro más Chambazo Como me gusta el número Salón Cordita, buenas noches Llegaron las cámaras, venga Llegaron la cámara, chambera Ya llegó el Tony Ya llegó el Tony Ya llegó el Tony Ya llegó el Tony Ya llegó el Juanito El que graba bonito Ándale a bailar, a bailar Toda la bandera, chambera, baila, tora Échale un poquito de cuch Un poquito de cuch Ahora que venga las luces Oye mi sabor Oye mi ritmo Llegó la Marisol Llegaron los más chambas Llegaron los más chambas, venga Esa lulú Y el cuchillo sin amor Esta noche bailando Venga con la mano arriba, venga Los chambas bailando Y nos vamos Los chambas bailando Con Juanito Lai Y el Juanito grabando En Nueva York Y de acá para Chambera También firmando Que bonita rola Así retumba el chamo Así retumba el chamo Cambiando, soñando y retumbando desde el Capac Chambas Siempre con el más chambas Llegó toda la gente La Soledad Morelos Luis de Campeche Toda la familia Ortega Bienvenidos hoy Con sabor impresionante Grupo Siempre con el más chambas Siempre con el más chambas Basta que nos lleven la calaca El que sabe, sabe Chambas Chambas Francisco Martínez Su olido Chamba En Nueva York Ese soy yo El más chambas Ese soy yo La gente San Félix Almazán Aigarón Bienvenidos hoy Con sonido apocalipsis Y sonido chambón Chambas Bien perrón Chamba Otro más Chamba El que sabe, sabe Pancho Martínez Chamba Qué sabor Qué sabor Sonido son deseado Sonido apocalipsis Sonido pasión latino Más mori par de jersey Salón coronita Bien perrito soy Esa noche Como me gusta Como me gusta el sabor Ya llego la cámara Chambera Ya llego el Tony Ya llego el Tony Chambazo bien perrón Chamba Siempre con el Más chambas Pelete cachondo Juanito line Ya grabando el evento El cuchillo sin amor Y la pequeña Lulú Venga los chambas bailando Los chambas bailando Los chambas bailando Venga ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pa Hue Pa Hue Pa Y nos vamos A Qué sabor Qué sabor Con Panito Live Y la chambamanía En Nueva York ¡Ójale! Son sonideros en el paraíso El grupo Los Pipopes Qué bonita canción Qué bonita rola Así retoma el chambón Así retoma el chambón Chambiando señores Te mando desacapado ¡Ajá! Qué sabor Qué sabor De esta noche ¿Quién puede con mis retumbazos? ¿Quién puede con mis retumbazos? ¡Ajá! Vámonos De esta noche Esta noche ¡Vámonos! Y el saludo se va Para Francisco Martínez Sonido Chamba En Nueva York Es el amor De esta noche New York Juan La Zamba Manía Haciendo retumbar la estatua de la libertad Bueno, damas y caballeros, amas el número, amas el tema hoy en esa noche